hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este canal en el día de hoy nos vamos de recorrido así como escuchan tengo que ir no exactamente un recorrido voy a llegar aquí a la sirena y si hay algo por allá que yo no les haya mostrado en los recorridos anteriores que he hecho pues se lo voy a estar mostrando también voy a ver si paso a ahí al 9 a una tienda china que hay ahí que le dicen tienda tina y también pues voy a ver si le grabó un poquito por allá para las chicas que me preguntaron que de dónde son mis jarrones que ustedes ven ahí atrás pues esos usted los puede conseguir en decoraciones charlo claro que sí la mamá de las decoraciones decoraciones charlo ahí ustedes pueden conseguir eso y mucho más muchísimas cosas bella sigan por instagram déjenle sus mensajes por allá para que ella las agregue al grupo de whatsapp que ella tiene donde comparte sus decoraciones así que ya ustedes saben vámonos a la sirena a ver si se han puesto algo nuevo y también quiero comprar unas cuantas cositas por allá que necesito para mi hogar para la cocina para la despensa y pues si eso lo que le voy a estar mostrando en el videito del día de hoy así que si veo algo bueno por allá bonito pues se los comparto así que acompáñenme este es mi outfit unos zapaticos bajitos mi carterita y así vámonos al recorrido del día de hoy hay chicas chicas miren esos jarrones tan bellos verdad que sí y ese espacio ahí fue el que más ustedes le gustó con mis dos otomanes y así se mira el mueble y por aquí la mesita de centro ahí están los controles porque ahora mismo estaban los hijos me viendo la tele entonces así se ve todo fabuladores me encanta por aquí llegué a la sirena mis chicas y miren le estoy mostrando estos frascos para las chicas que decoran así con esos toques rústicos miren qué bonito está están esos frascos están así en tamaño grande y en también tienen estos estos frascos que son de aceite y vinagre que también están bien bonitos tienen de estos dos estilos el precio no lo tenía pero lo importante que le estoy mostrando miren estos individuales están súper bonitos yo no los había visto creo que no pero ustedes saben están cariñositos porque esa esa marca de productos siempre son como más caritos por aquí le estoy mostrando que estos están a 469 estos son los pequeños y esa parte de adelante es como para ponerle los nombres como un estilo pizza yo voy a decir pizza pizza que se le puede escribir ahí el nombre y la verdad es que están bien bonito para navidad para la que van a decorar así en en rojo también tienen de este estilo en dorado y también tienen estos frascos para poner los aceites y el vinagre y todas esas cositas también tienen unas bien bonita para poner lo que es la sal miren esta que trae su cucharita la tienen así en rojo en y en negro miren la cucharita y súper práctica que fácil de destapar y todo sin hacer mucho mucho esfuerzo y también la tienen en azul tienen varios color colores por aquí y estas botellitas están súper linda también están en verde y en rojo para ahora para navidad y miren estos saleros también con la tapita roja y verde navideño por donde quiera así que si ya usted está empezando a comprar las cositas navideñas pues por aquí les muestro estas opciones y miren esto esta esta cosa esta línea yo me trabo esta línea miren estaba súper carita pero ellos la estuvieron bajando de precio miren de 429 que costaba esta la bajaron súper súper precio miren ahí están en especiales son de limones la verdad es que están muy bonita para si usted le interesa algunas de esas piezas pues que vaya a buscar la suya mire esta de aquí atrás fue la que más me gustaron y están rebajada de precio así que vaya por allá para que compre sus piezas a muy buen precio de limones para la para el año que viene ustedes saben para tener nuestras cositas ahí ya que están trayendo muchas cositas y por aquí ya me fui de la sirena llegué a tiendas la roca y por aquí les muestro que ya empezaron a poner lo que son los cojines navideños por aquí les voy a mostrar la gran variedad que ellos tienen no le voy a mostrar precio porque los estaban recién poniendo y aún no le habían puesto precio así que por aquí les muestro los cojines que que le estuve pues grabando por allá por más que busque precio pues no lo tenían y pues no había una persona y está hasta ahí cerca para yo preguntarles así que por aquí les muestro los tipos de cojines que ellos tienen de navidad yo sé que ellos van a sacar muchos más porque había muchas cajas en el medio y pues yo sé que son cositas ya de navidad porque ya empezaron también como a retirar un poco de lo que es los útiles escolares miren este cojín así con esos tonos dorados está súper lindo para las chicas que no van a poner pues muchos colores sino que van a decorar en blanco y dorado y así pues están súper bonito y también tienen de este estilo que son mucho más llamativo con más detalles más colores con todos estos muñecos accesorios y cosas referentes a lo que es la navidad están los santas también lo que son así con los gnomos para también la que le gusta le llama la atención ese estilo miren este este está súper súper bonito para las que van a decorar en rojo también tienen de este estilo como les digo ahora es que están poniendo pero ya tienen una gran variedad de cojines por aquí que se los estoy mostrando para si a usted le interesa pues que pase por allá a buscar sus cojines navideños que ya pues están empezando a salir las decoraciones navideñas este año como que hay más fiebre de que la navidad llegue rápido porque como que la gente como que las cosas van rápido entonces pues ya las tiendas también son las que ponen a uno así porque empiezan a sacar las decoraciones súper temprano así que mi gente por aquí también estoy mostrando las alfombras navideñas que ellos tienen esas son de las que son un conjunto de dos la larga y la pequeña y pues son así súper estampada también tienen estas que son ya para otra otras temporadas no son navideñas pero de igual forma pues son para la cocina y por aquí les muestro estas otras que ya vienen siendo para el baño están súper súper económicas esas y pues están como a 180 pesos y tienen así tienen muchas alfombras aquí aunque en realidad no me parecen como muy atractivas de todas las que me gustó fue esta que tiene una muy buena calidad y es así como en peluchito está súper bonita tienen en blanco y también en negro y gris y por aquí también tienen estas así a raya y otra cosa que tienen ellos por aquí son estas bandejas en acrílico están súper bonito lo que más me gustó fue que esa letra que tienen en el centro pues no es pegada es un papelito que se le puede retirar perfectamente y esta ya yo se le había mostrado estas y las letras son escritas pero creo que también a ellas con acetona yo creo que se le quita pero las que son transparentes fueron las que me gustaron están súper lindas y como les dije lo mejor que me gustó es que la letra eso es un papelito que se le puede retirar ahora en todas las tiendas chinas están estas bandejas para las que le gusten pueden comprar su bandejita ya no hay excusa de no tener sus bandejas y miren por aquí estas tacitas que linda están súper lindas son así transparentes como con doble capa esas están a dos a dos y medio y hay unas también mucho más grande que estas también al mismo precio ellos tienen diferentes tipos de estas también tienen estas en ese estilo y color tienen estas que la tienen hace mucho tiempo pero estas están a 125 pesos lo único que son súper súper sencillitas yo pienso como que con cualquier toquecito se pueden quebrar también tienen estas a 225 y pues está para otoño se podrían utilizar y estas que le voy a mostrar también son más grandes y esas están a dos y medio así que mi gente este videito pues fue súper rápido que se lo estuve grabando porque en realidad yo andaba haciendo otra diligencia pero ustedes saben que cuando vamos a la tienda y encontramos algo diferente pues siempre le grabamos miren estos vasos aquí con esa silueta de mujer y miren aquí estos estos chinos inventan de verdad también tienen estas tazas que tienen las iniciales están súper lindas y pues me parecen que el precio también está bien bien asequible bien económica tienen diferentes letras y cada letra tiene como su significado lo que quiere decir para las amantes de halloween por aquí les comparto estas tazas y pues mis chicas y mis chicos los voy a dejar por el día de hoy espero que este videito le haya gustado si es así no olviden suscribirse y regalarme su like así que muchas bendiciones y hasta un próximo video bye bye y